Hola que tal amigos nosotros somos los traileros del norte y a todos nuestros grandes amigos en el facebook ahí les va una sorpresota ya estamos ya estamos aquí contigo raza todos los amigos del face hasta donde llegue la señal ahí les encargamos que se vistan igual que nosotros porque sabes una cosa tú también puedes ser como nosotros los traileros mira nada más rancho semental desde las camisas pantalones tejanas y esta super bota ahí te las encargamos papá solo aquí ven y vístete todos los amigos y búscanos principalmente por esa red social tan conocida el facebook de rancho semental las mejores botas y tejanas son el rancho semental mientras te amaba